Ya que con un terremoto debo prepararme en qué hacer antes, durante, ahora vamos a analizar qué debo hacer después de un terremoto. Es indispensable que conozcamos que después de un terremoto las réplicas pueden venir o lo que se denomina sismos secundarios. Entonces usted inmediatamente ocurra, debe salir del sitio donde está. ¿Por qué? Porque puede ser que quede inestable la infraestructura en la cual se ubica y con las réplicas sea con lo que la infraestructura se derribe. Cada vez que usted sienta un temblor, recuerde cumplir con todas las normativas que le dijimos que estuviera durante el evento. Entonces, fijamos la meta en el caso de un terremoto en sobrevivir. Sobrevivir y luego para ello tengo que tener agua, tengo que tener alimento y por supuesto debo sanar de las heridas como tal que se tienen. Entonces, en todo momento cuando me estoy desarrollando el conjunto de planes para el tema de los terremotos, debo considerar el tema de sobrevivir. Si después del terremoto usted observa que está lesionado, debe por supuesto esperar que se atiendan usted. En el caso del terremoto de Armenia en Colombia, ocurrió que las personas esperaban que llegaran los que los iban a ayudar, pero el cuerpo de bomberos se había derribado por completo. Si pasa un tiempo prudencial después de un terremoto y usted ve que los servicios de auxilio no llegan, puede ser que estén impactados con el propio episodio. Debemos usar en la medida de lo posible, porque a lo mejor estoy en un sitio donde no lo puedo hacer, camisas largas, zapatos cómodos, resistentes y guantes de trabajo para manejar los objetos rotos. Es decir, si estoy en un sitio donde hay una gran cantidad de vidrios rotos, no se lesionen posterior a él recogiendo esos vidrios si no tienen alguna protección importante. Debe revisar si hubo daños en la casa y es indispensable que hagan que todas las personas puedan salir de la vivienda. Después del terremoto es indispensable la utilización de un radio portátil. Ese radio debe utilizar pilas. ¿Por qué? Porque el sistema de energía eléctrica probablemente quede sin funcionar. Verifique si funcionan los teléfonos o usted dice, bueno, hay una pérdida de comunicaciones, pero recuerde que van a venir réplicas. Y si estoy en un lugar cercano a la costa, puede ser que venga un tsunami. Entonces, si me voy a desplazar, tiene que ser a sitios más elevados y hay una sesión completa donde vamos a hablar de esta amenaza con tsunami. Inspeccione para ver si hay incendios pequeños y trate de extinguirlos antes de, porque a lo mejor es algo pequeño para que no se convierta en algo de gran magnitud. Por supuesto, como se cayeron algunas cosas, hay que buscar limpiar todo lo que está derramado que no pueda ser inflamable y abrir posteriormente con cuidado los armarios. Solamente van a volver a la infraestructura una vez que el agente de equipos de seguridad se lo informe. No trate de volver antes, porque puede ser que exista alguna fuga no detectada. Hay que, por supuesto, determinar si hay alguna persona de una condición de mayor vulnerabilidad que necesita ayuda para que podamos entonces apoyarlo. Por supuesto, se los he dicho, después de un terremoto tengan cuidado con los cables caídos. Se dice fácil, pero puede ser que el terremoto ocurra a las 3 de la mañana. Y en este caso, a lo mejor como no hay energía eléctrica, ni siquiera veo el cable cuando me estoy desplazando hacia la zona segura. Hay un elemento que usualmente ayuda a tranquilizar a los niños después de un terremoto. No debemos olvidar a las mascotas, no solamente los individuos, sino las mascotas. Las mascotas deben estar con nosotros. Y los niños deben saber que, como van a ayudarlos mucho con ese episodio traumático por el cual han pasado, sus mascotas están con ellos. Tengan mucho cuidado y examinen todos los daños dentro de las paredes de la infraestructura, de los pisos, puertas, escaleras y ventanas. Hay que conducir, por supuesto, con mucho cuidado posterior a un terremoto. Pero no solamente dentro de una organización. Hay que prepararse familiarmente. Por eso, la gestión integral de riesgos tiene unos niveles de intervención que va desde lo familiar, lo comunal, todo lo que tiene que ver con macro territorial y lo que tiene escala planetaria. Debemos ocuparnos de nuestras familias. ¿Cómo haces para que las puedas proteger? Ya debe saber con anterioridad dónde se va a reunir con su familia después de un desastre. Usted considere el escenario que no tendrá energía eléctrica ni comunicaciones. Usted debe decirle a sus hijos y a todos los familiares que habitan con usted qué hacemos cuando ocurre un terremoto. ¿Dónde nos encontramos? Cada quien tiene que tener la conciencia de dónde nos vemos. No se van a poder comunicar. Y es indispensable que la gente sepa qué mecanismo de actuación tiene. Deben seleccionar adicionalmente una familia o unas personas que estén fuera del área inmediata con todos los miembros de su familia. De tal forma que ustedes digan, nos encontramos en tal sitio. ¿Por qué decimos que esté retirado? Ah, para que no tenga un impacto similar con el episodio del terremoto. Establezca y comuníquele a sus hijos. Si ocurre un sismo, haga todo lo que le indica la maestra y permanezca en el sitio de la guardería que usted lo llegará a buscar. Que no comiencen a moverse, porque en algunos casos genera una gran angustia que algún representante se lleva a un niño. Tenga, por supuesto, una caja o una mochila de supervivencia tanto en su casa como en su trabajo. Es fundamental. Dentro de la preparación para su familia, como los equipos de respuesta pueden ser que con el episodio estén muy ocupados, la atención puede que no sea inmediata. Entonces usted debe saber cómo actuar. Realice algunas pruebas de simulacro o terremotos, aunque sea dos veces al año. Eso es importante con su familia. Saque, por supuesto, copia de todos sus documentos vitales y guárdelos en una caja de depósito segura, incluso dentro de una bolsa plástica. Asegúrese que todos los miembros de su familia conozcan todos los elementos para poder salir de su casa y que ellos tienen un pleno conocimiento de lo que está establecido en su plan de emergencia. Pero también debe proteger a sus mascotas. Recuerde, debe tener también algo de comida y agua para sus mascotas. Prepare una pequeña caja de emergencia donde tenga lo que necesita su mascota. Hay algunos casos que dentro de la prevención colocan el microchip a la mascota para ubicarla en caso de un desastre mayor o que la mascota huya en el momento del sismo. Si debe evacuar durante un largo tiempo, pues tiene que establecer los arreglos para ver qué hace con la mascota. Hay un elemento extremadamente sensible en los terremotos, que son los niños y sobre todo los niños que tienen menos de siete años. Los niños, usualmente cuando ocurre el terremoto, como se siente en el centro de atracción, pueden considerar que ese evento como tal los ha impactado porque ellos son los responsables del del sismo. Hay que tener una especial atención sobre los niños en cómo poder ayudarlos. No hay que esperar que sean valientes o duros. Hay que permitirles que ellos puedan llorar. Si tienen menos de siete años, debemos cuidar muchísimos aspectos. El primero es que puede ser que se sientan responsables del sismo. No debe dar mayor información al niño que el que él pueda entender o manejar. No considere que le va a ser una explicación completa de lo que está pasando. Es necesario reconfortarlos. Una vez que termine el episodio, volver a sus rutinas diarias. Eso los ayuda a poder evolucionarse en el proceso de conmoción. Asegurarse que los niños sepan que el episodio no fue responsabilidad de ellos y que puedan tener algún cierto control. Indispensable es que en el tiempo próximo ellos puedan establecer otra vez contacto con los amigos y que todas las promesas que usted le esté haciendo, las vaya cumpliendo. Hacer planes, que esto los va a ayudar a los niños que vuelvan a tener fe en el futuro. Y obtener, por supuesto, la atención y la salud necesaria que ellos requieren lo más pronto posible. Hay que buscar acompañarlos, estar el mayor tiempo posible con ellos y permitir algunos privilegios que pueden ser especiales. Esto es fundamental. Tiene que demostrarle el amor que tiene hacia sus hijos. Recuerden que pueden tener una gran angustia y frustración. En algunos momentos puede ser que los niños demuestren su aflicción. Cada vez que se presenta el aniversario del episodio que ocurrió, usted lo nombre con el propósito de ver cuál ha sido la lección aprendida y celebrar el momento superado. Los niños en algunos momentos pueden tener unos comportamientos como o estar molestos o se sienten mal porque han perdido su juguete favorito o algo que sea importante para ellos. Eso también hay que tratarlo con la debida delicadeza de tal forma que el niño se sienta que usted le está expresando su amor. Pueden cambiar de conducta, pueden mantenerse inquietos, angustiados. En algunos momentos pueden ser que se conviertan hasta agresivos. Pueden volver si es que habían ocurrido algunos temores nocturnos, algunas pesadillas o miedos, sobre todo si el terremoto se presentó en la oscuridad. Y por supuesto, es factible que puedan tener un gran miedo a que el evento pueda volver a ocurrir. Deben entonces buscar que los niños se sientan acompañados para poder superar todo este conjunto de elementos que un niño puede estar ante un desastre. Adicionalmente, pueden sentirse culpables porque como si ellos hubiesen generado el desastre. Pueden después, hacia las descargas eléctricas, hacia las lluvias, hacia los ruidos fuertes, tener miedo y tener algunos síntomas de enfermedad. Por ejemplo, pueden decir o expresar que les duele la cabeza y preocuparse por dónde irán ellos con su familia. Es decir, no olvide, no le puede dar toda la información, transmitirle que está controlada y que ellos vuelvan a tener fe en los adultos. Estos constituyen algunos tips para que ustedes puedan ver cómo ayudan a los niños después de un desastre.